Buenas tardes, muchas gracias por venir, agradecerles la voluntad que tienen para el trabajo que van a realizar en estos días de la sequía, de las quemazones, de todos los problemáticos que tiene esta temporada de incendios. Bueno, pues decirles que hoy en este día vamos a hacer entrega de material, de uniformes, de primeros auxilios, tenemos mantlao que también sirve para ir limpiando brechas, abriendo brechas, aspersoras, vamos a pegar 10 aspersoras, vamos a pegar uniformes, todo esto con el fin de llevar a cabo, pues, contralistraron los incendios, sabemos que en la región, pues prácticamente año por año se celebran más de 100 incendios forestales, de los cuales nos hace de reconocimiento aquí el ingeniero Arango que está con nosotros, que por lo regular se presentan el 30% de los incendios en las zonas forestales, y el 70% se lleva a cabo en las zonas de agricultura, abajo, pues, lo que son las siembras, pasturas que brillan, entonces, pues, tenemos que trabajar, tenemos que reconocimiento que se han generado el día de ayer, dos incendios que tuvieron? Sí, de hecho, fue un objeto, pero se le reactivó, entonces, se comenzó la situación, en la brigada, estuvimos ahí presentes, ¿verdad? 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 Sí. ¿En creadores? En creadores, cerca de Vidal. Entonces, digo, ya hemos visto acá por el lado de Pepechitán, también se han celebrado otros incendios, ¿verdad? Y hemos gestionado, este, nosotros como municipio, todo este material que se les va a entregar el día de hoy, hoy, hicimos un convenio con la CONAPOR, para apoyar los incendios que se nos vienen en estos tiempos, sabemos que esta brigada y otra más que se le dio, se le va a dar un apoyo de 500 mil pesos aproximadamente por brigada, pues son del municipio de Tlatelán, nada más que tenemos municipios sanitarios que no cuentan con este tipo de brigada, el incendio del día de ayer tuvimos la participación de otras brigadas de Jalisco y la brigada de ustedes que también participó, entonces, donde se llevaron, pues, aproximadamente 80 elementos entre la brigada de Jalisco y la brigada de aquí del municipio de Tlatelán, las dos brigadas, más las personas que se presentaron a ayudar, hablamos de que trabajaron aproximadamente 80 personas para contrarrestar el incendio, y que sabemos también que más o menos para contrarrestar los incendios de la región, pues, nos comenta el ingeniero Arado, que más o menos es un aproximado de mil días hombres, ¿verdad?, para contrarrestar la temporada, pues, la temporada, este, pues, para que les dé un conocimiento un poco más alto, y que nos hiciera favor dure a unas palabras, usted también, aquí a la comunidad. No, pues, yo, en el papel técnico de la brigada, este, señor presidente, agradecer todo el apoyo que siempre hemos tenido del municipio, le comento, esta gente son 10 elementos que integran la brigada, de estos 10 elementos, prácticamente la totalidad, son gente que ya tiene experiencia en incendios lo cual nos facilita los trabajos son gente que ya venía laborando dentro de lo que es las brigadas de CONACOR entonces vamos a tener esa facilidad aquí en la región como usted bien lo decía se presentan año con año más de 100 incendios y lógicamente la brigada está enfocada a atender lo que son los incendios forestales pero esto no resta pues que también cuando se compliquen las situaciones en las zonas agropecuarias lo vamos a apoyar lógicamente tendrá que haber una coordinación muy estrecha con el municipio para llevar a cabo estas actividades yo le agradezco a nombre de los elementos, el esfuerzo que usted hace porque ellos cuenten con equipo a pesar de que el recurso no se ha liberado y esperamos que ya sea los próximos días yo comentaba con los muchachos que usted ha hecho la gestión de esta cuestión y que le agradecemos para que él no ande embatallando en los incendios son gente de trabajo son gente de aquí de la comunidad entonces confiamos que queremos buenos resultados muchas gracias les sabe que cuenta aquí con el apoyo de nosotros estamos para servirles para apoyar este el viernes vamos a ir a Zacatecas a firmar el convenio cuando es lo mejor para entregar toda la papelería que nos requieren y pues decirles desearles lo mejor en su trabajo que no les vaya a pasar algo pues lamentable echarle ganas agradecerles que tienen la voluntad de trabajar en este trabajo tan riesgoso peligroso y pues con todo el ánimo y hablarle para adelante muchísimas gracias por la participación gracias ingeniero gracias señor presidente y estamos como algo adicional comentaba el señor presidente lo comentamos ahí hace un momento de que este es un esfuerzo que él está haciendo con anticiparnos algo de México lógicamente faltan arañas faltan otro tipo de herramientas en medida de las posibilidades por ahí irán arrollando o una vez que se vive el recurso gracias muchas gracias una mochila de la inversora a la compañía de la inversora ¿sí? mochila adelante los compañeros iguales un poco claro Gracias.